El papel importante de la mujer en el vallenato y esta niña, Diana Borco, viene a hablar dos veces. Una cantautora que a través de sus canciones ha marcado la riqueza cultural de sus raíces. Me conecté con esto de los lugares suenan a algo. Y eso es lo que pasa con la música folclórica, ¿no? Es identidad, cultura, no es solo música, es todo un montón de prácticas culturales, desde gastronómicas, bailes que componen esto. Y digamos que lo que quería hacer en cada canción, que siempre es la raíz de todo y ahí brotan mis otras ideas, era viajar, explorar en esta diversidad que tiene Colombia. Diana Borco, desde el estudio, conducido por César Mora. Miércoles, solo por Telesur.